Los equipos paseños de Oloisde y Die Stronger mostraron su solidaridad y desprendimiento en la lucha contra la pandemia. El representativo alteño entregó 200 equipos de bioseguridad completos al sistema de ambulancias de la ciudad del Alto y al hospital holandés de Saurbe. A su vez el club Die Stronger entregó víveres a la familia de los niños con cáncer en el hospital del niño. Estamos aquí para colaborar y poner el granito de arena que podamos a la gente que tal vez no tiene la posibilidad y ahora vamos a hacer la entrega. Toda la indumentaria en cuanto respecta a los mamelucos, lentes, barbijos, guantes, conforme a la norma para que puedan brindar un mejor servicio a toda la ciudadanía y podemos aplacar un poquito. Por su parte los beneficiarios de los donativos agradecieron este noble gesto. Gracias por hacernos saber que en este duro camino no estamos solos y que podemos contar con personas maravillosas como ustedes. Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Estamos muy agradecidos ante el club Oloisde y Die por los equipos de bioseguridad que constantemente el sistema de emergencias ante la lucha contra el coronavirus ha ido apoyando a lo que es nuestra ciudadanía con el traslado de pacientes, tanto confirmados como sospechosos, a un centro de atención. Así, los dos equipos paseños se solidarizan con las familias más necesitadas y con el personal médico que enfrenta la pandemia con un alto grado de contagio.